Yo acá les ofrezco productos de excelente calidad, frescos, porque tenemos el privilegio de comprarlos todos los días frescos. Se maneja el bagre frito sudado, la mojarra, sancocho de bagre, de todas variedades tiene uno. Mojarra frita, mojarra frita sudada, va acompañada con la sopa de cabeza bagre, arroz de coco o arroz blanco, patacón, ensalada, suero, limón y limonada de panela. La vida once allá se manda a abrir, se sala, se le da sol un día, al otro día lo echa uno en agua, le saca la sal y lo envuelve en papel aluminio, porque aquí no tenemos moja de plátano, entonces toca papel aluminio. Y lo hace uno cocido con ayusca y el maduro y lo sirve, no lleva guiso, él ya sale blanco. Agradecemos al alcalde Darío Echeverry porque ahorita precisamente está enfocado en colaborarnos acá en el mejoramiento del paseo del río y por lo que uno escucha la noticia está fomentando el turismo. Y acá nosotros nos sirve el turismo porque este sector es turismo. ¿Qué persona no viene a arrancarme si no venga al paseo del río a comer, a delitar un pescado? Y para eso estamos nosotros, las del paseo del río que tenemos experiencia en esa cuestión de comida. Que venga buena gente a comer y tenerles todos los platos que ellos deseen, sobre todo la viuda doncella que es la que más piden y el bocachico en viuda también lo piden mucho, mucho. ¿Cómo le pareció la vida? ¡Qué excelente! ¡Vamos a volver! ¡Gracias, muy amable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!